Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Con intensas protestas porque se mejoren las condiciones laborales y educativas, miles de michoacanos agremiados a diversas organizaciones sociales y sindicales marcharon por calles de Morelia durante más de tres horas en el marco del Día del Trabajo. El contingente de los normalistas de Michoacán exigió al gobierno del Estado cumplir supuestos acuerdos de que les entregará plazas automáticas. Los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación protestaron en contra de la Reforma Educativa, que según dicen, transgrede los derechos laborales. Bueno, hay demandas generales de todos los trabajadores que tienen que ver con la derogación de la Reforma Laboral, que es atentatoria contra los derechos de todos los trabajadores. Integrantes de la CENTE anunciaron que a partir de mañana miles de maestros michoacanos iniciarán un plantón en el Zócalo Capitalino y otro frente al Poder Judicial en la Ciudad de México. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana señaló que hay diversos pendientes económicos que se tienen que atender en el contrato colectivo de trabajo antes del 7 de mayo, fecha en que podría estallar la huelga. Tenemos algunos problemas de carácter económico, tenemos algunos problemas en el cumplimentar un proceso de revisión en algunos temas, no recuerdo ahorita puntualmente, yo le entregué un legajo, tenía como de 12 hojas y eso 12 hojas y le decíamos que nos entregue la comprobación de que está cumplimentado él. Otras agrupaciones pidieron al gobierno de Michoacán que mejore las condiciones laborales e incremente los salarios. Así se pronunció la Organización Estatal Independiente de Padres de Familia. Pues que hubieran mejores condiciones de trabajo y paga, porque es un salario bien bajo, la mera verdad, y pues no nos alcanza ni para comer, no nos alcanza para comer y eso es lo que estamos pidiendo todos, el salario, que nos aumente y que no nos quite las becas. A las 12 horas de este miércoles los contingentes se retiraron del centro de la ciudad. Tras haber hecho públicas sus demandas y exigir mejores condiciones laborales en este día del trabajo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.